Bueno, acá la gente de la empresa concretó la obra de la parte de la perforación y ahora está purgando el pozo y limpiándolo. Desde ayer está saliendo el agua, por suerte el agua sale cristalina, con un caudal bastante bueno, aunque la bomba no es la que va a ir después. A partir de acá van a tener que hacer las mediciones y establecer exactamente cuál es el equipo electromecánico que van a bajar. Nos resta hacer toda la parte electromecánica, la ejecución del tablero, pero bueno, la parte más molesta, digamos, ya está como concluyendo en esta etapa y en este sector de la escuela. ¿Cuál es el problema que tenían antes en este lugar? En realidad no es que hubiera un problema, es que anteriormente estaba la antigua perforación Pozo 7, que era importante porque conectaba al acueducto principal que pasa por la avenida Alcina Saavedra y llega hasta la usina, en realidad es al revés, desde la usina hacia acá. Hace más de 20 años que el pozo dejó de funcionar y bueno, consideramos que era correcto reponerlo y aprovechando justamente esa conexión existente, esa cañería antigua que no sé si a veces es muy difícil intervenir. ¿Esto tiene un plazo de determinación? Sí, sí, esto tiene un plazo de determinación de un mes aproximadamente para la obra civil que es la ejecución de la etapa del pozo y bueno, el acomodamiento de la casilla de bombas existente en un mes y unos días esto está terminado. ¿Y qué zona abastece? Esta es la zona céntrica, abastece toda la zona céntrica, pero la idea nuestra es comenzar con la que ya se inició esta tarea de empezar a hacer una rotación en el encendido de las estaciones de bombeo, empezar a parar algunas y encender otras y para eso necesitamos, bueno, tener una importante cantidad de perforaciones y esta nos estaba faltando. ¿Tienen algún otro lugar donde tenga que actuar la máquina o ya está? No, no, la perforadora ya está, o sea, en esta parte ya está terminado, hay que, bueno, prolejar todo el sector de la obra y ya te digo, falta la parte de electromecánica que es la instalación del tablero y bueno, poner en marcha y en funcionamiento y la conexión a la red. Muchas gracias. Bueno, te quería agregar y además para la información de los vecinos que en este momento se está realizando la prueba hidráulica de la cañería que el recambio de cañerías que se está haciendo en el sector de Avenida Solís, Avenida Gará y Avenida Alsina, con lo cual muchos vecinos pueden estar notando alguna turbidez en el agua. Es producto de que algunas partículas, bueno, en suspensión, producto de la limpieza de la cañería nueva y de alguna turbulencia que pueda darse con el encendido y el cerrado de las llaves de paso, van a la red. Solicitamos, bueno, que dejen salir el agua y si, bueno, persiste, que se comuniquen con obras sanitarias que nosotros vamos a informar o nos vamos a acercar al lugar. Esta tarea va a durar hoy, en el día de hoy y probablemente mañana alguna consecuencia todavía se pueda notar. ¿Algún teléfono para que la gente se comunique? Sí, el del agua corriente es el 427 413. Es mejor en el horario de mañana, hay una guardia a la tarde. Bueno, a veces no siempre están al lado del teléfono, pero durante la mañana van a ser atendidos.